¿Están realmente las pensiones en peligro o es lo que los distintos gobiernos en las últimas décadas nos han estado vendiendo para que las de siempre sigan llenándose los bolsillos? ¿Podemos luchar contra esto o debemos resignarnos? Hablaremos de todo esto en un nuevo programa de Rojo y Negro TV el próximo martes 13 de noviembre a las 21 horas en directo. Tienes una cita en Canal 33 de Madrid, La Mosca TV de Barcelona o en nuestra web rojoynegro.org. Te esperamos.